Juan Carlos López Mena denunció ante la justicia a los propietarios de la española Cosmo por intento de extorsión. La noticia está hoy en el semanario Búsqueda, donde se consigna que el abogado de López Mena, Jorge Pereira Schumann, presentó ayer la denuncia penal en un escrito ante el juzgado de crimen organizado. En el texto, el principal de Bukebus relata su versión de los hechos e indica que su intervención en el caso Pluna consistió en sugerir al gobierno a Hernán Antonio Calvo Sánchez como posible interesado en la subasta de los aviones, algo que éste había acordado con los propietarios de Cosmo. A su vez, da cuenta en varios pasajes de las presiones y amenazas que dice haber recibido de los responsables de la aerolínea española. Aludiendo a los supuestos mails intercambiados entre el dueño de Cosmo y Calvo Sánchez y que publicó el diario El País, López Mena señaló, en virtud de las informaciones periodísticas que han trascendido públicamente desde el pasado domingo, me pongo a disposición de la justicia para aclarar todo lo que sea de su conocimiento. A ver, un picoteo, aunque sea de este tema que apareció hoy. Yo creo que este tema que apareció ya hace una semanita, unos días. Pero de esta novedad, esta es de hoy. Estos nuevos capítulos, para mí hay que dejar de actuar la justicia, ¿no? Hay demasiada aversión, demasiado que te digo esto, que te digo aquello. Totalmente de acuerdo. Dejemos que la justicia actúe. Ahora, esto empieza a poner de manifiesto que lo que se sabía sobre este tema era la punta del iceberg y que hay otras cosas por debajo. ¿A dónde llegan? ¿A dónde no llegan? Bueno, habrá que verlo. Evidentemente, la trama tiene muy feo aspecto, por decirlo de alguna manera, y habla de alguna actuación de López Mena, algún tipo de montaje, donde podría estar incluido parte del gobierno uruguayo, que no es nada gratificante. Lo de López Mena, hay algo que no es menor. Su abogado, el doctor Roca, que lo acompañó durante 30 años en la empresa, se fue, se peleó, le inicia un juicio, e incluye daño moral en el juicio. O sea que parecería que... Es un juicio por 2 millones de dólares por honorarios sin pagos, daños y perjuicios. Desde mi punto de vista, nada de lo que aparece es nuevo, ni involucra al gobierno de manera clara y definida. O sea, yo creo que estoy de acuerdo que la justicia tiene que seguir interviniendo, pero no veo que haya ningún elemento, por más que el formato de idea, del espejismo de idea de que aparecen implicancias, de que haya implicancias. López Mena, en el escrito que presentó ante la justicia, y que hoy está, bueno, no sé si completo, pero está muy detallado en búsqueda, arma una versión que tiene consistencia, arma su versión de las cosas y resulta en principio prolija. Por supuesto, muy discutible, todo lo que quieras, pero hay un relato propio, ¿no? Pero, Miguel, ¿cómo decir que no hay nada nuevo? Digo, todos los datos que hemos tenido en estos últimos días son que Cosmo es una empresa fantasma, y que el dueño de Cosmo es también un fantasma, por no decir otra cosa. Pero, perdón, yo se sabía. Bueno, pero esa es la empresa a la cual el República le dio el aval perfecto, y a la cual varios ministros salieron a decir que era un comprador muy solvente y muy sólido cuando terminó el remate, o yo estoy equivocado. Entonces, esa empresa tan solvente que mereció el aval perfecto, digo, ahora resulta que todos descubrimos que en realidad eran unos piratas, contratados para la ocasión, nada más, para poner el nombre. Para mí no fue una novedad. Bueno, López Mena sostiene que el negocio no fue que se hizo un acuerdo con Cosmo para que pusiera el nombre, y en realidad detrás estaba él y estaba Bukebus. Él dice que es distinto. La versión que era él, ¿no?, acá en este escrito. Sí, porque si a él estaba preso. Él dice que el gobierno le pidió que ayudara a resolver el tema de la subasta, que acercara a empresarios, y él allí acercó, digamos, sugirió a Hernán Antonio Calvo Sánchez, que a su vez estaba vinculado, conocía a los de Cosmo, etc. El famoso caballero de la derecha que ahora, el señor de Cosmo, dice que casi no lo conocía, que tenía muy poco que ver con él, pero dice algo más grave, que si se prueba va a traer mucha cola. Dice que él tuvo que firmar el poder para conseguir el aval del Banco República días, días después, o semanas después que el aval fue concedido, que el aval perfecto fue concedido. El poder para el caballero de la derecha se firmó mucho después del remate. Si eso se comprueba, me parece que es gravísimo. A ver, hay cosas nuevas y hay cosas absolutamente que son simplemente un remanejo de lo que ya todo el mundo sabe. La cosa nueva es que este señor, públicamente, yo lo escuché ayer por radio, está extorsionando a Lope Mena, con todas las letras, lo dice claramente. Yo, si me pagan lo que me deben... Eso no es extorsión. ¿Usted tiene algún papel? No, no tengo ningún papel. Por eso tengo que salir de esta manera. Pero si me pagan, yo desaparezco. El término extorsión no es uradico, no tiene ese perfil. Yo te digo, para mí es más que evidente. Segundo, todo lo demás, todo lo demás, está probado por un hecho, un hecho material. ¿Cuál es el hecho material? Que alguien pagó el aval. Porque a esta altura de la vida, el hecho de que se haya detenido el pago del aval no quiere decir que no se empezó a pagar y no se hayan pagado cuatro millones. Por lo tanto, el Banco República, como lo declara Caloia en el expediente judicial, entregó el aval porque quien salió de garantía, quien dijo que, y pidió el aval, fue Juan Carlos López Mera. Garantía verbal. Juan Carlos López Mera, sobre la base de además una compañía de seguros argentina. De todas maneras, acá el problema de fondo, yo lo insisto en muchos artículos y lo voy a seguir insistiendo, es que el esfuerzo que hizo el gobierno era encontrar una salida, una situación de siete aviones para que no quedaran en una situación de muchos años de paralización. No se encontró. Yo, visto con el diario El Día Después... Fue un error. Fue un error. Una cadena de aviones. Ahora, quiero decir una cosa. Están ahí los aviones. Quiero decir, si se hubiera logrado, eso. Y todo lo que él dice, este hombre, es haber mandado un mensaje al ministro Pintado. Nada más. Esa es su relación. Ha pedido. Después no habló con nadie, no negoció con nadie, no discutió con nadie. Nadie le habló. Todo eso, nadie le habló. Todo eso de que le iban a alquilar los aviones. No se alquilaron los aviones. El Estado no dijo que se hacía propietario de los aviones. Por lo tanto, todo eso es falso. Yo tenía un profesor en el colegio que decía, puede y debe rendir más. Tratar de justificar esto, Valentín, ya no entra en la cabeza de nadie. Pero no es trato de justificar nada. Este episodio ahora y la salida, ¿qué podía hacer López Mena? Era evidente que iba a meter una denuncia de algún tipo, porque tiene que salir a contraatacar. Pero que esto pone en evidencia que existieron desproligidades, que cada vez se confirma que fueron más graves, con una participación principal del gobierno uruguayo. El mismo día de la subasta, ya estaban hablando de recomprarle el boleto. Pero eso no fue así. Lo dijo a los 48 horas, lo dijo después de la comida allá en Lindolfo. Hay una explicación coherente de la comida en Lindolfo, donde se quería imponerle al Estado unas determinadas condiciones. No se aceptó. En perspectiva levantó la tapa de la olla, por eso no se compró en definitiva. No, eso no es cierto. Vamos a decir las cosas como son. No podemos hoy acusar a nadie, esperemos a la justicia. Pero que esto tiene un tupo horrible... Bueno, pero el sistema de... Esperemos a la justicia. Y largo un rollo. No, no, no. De todo tipo. Si no hablan de a uno, la gente no entiende nada. Esto tiene un tupo horrible. Acá está claro, y vos lo sabés bien, Valentín, que los que fueron procesados, fueron procesados por obediencia debida. Que acá ellos actuaron por un mandato de alguien. Que el mandato de alguien está alineado con una filosofía debida, donde lo jurídico no prima, sino que prima lo político. Y que las chanchadas vinieron señaladas desde las cumbres del poder. O sea, ahora, el nivel de esa desorganización... Todos saben que yo... Ya uno, ya uno. Sí, sí, pero ya está. Ahora sí, Carlos. Esteban o Miguel y cerramos, porque se nos fue el tiempo. Todo el mundo sabe que yo tengo diferencias con Mujica, las he manifestado, que tengo una visión diferente. Pero sería absolutamente incorrecto que en un proceso de este tipo nos laváramos las manos echándole la culpa al presidente. Acá hubo un intento fallido, lo repito, fallido, de tratar de encontrar una solución a un problema que era muy complejo. De los tres temas que estaban planteados, se fue encontrando la solución a todos. Miguel, al margen de la ley. Yo creo que hay una profunda incoherencia en decir que hable la justicia y seguir fogoneando el tema. Yo creo que aquí lo que hay, por encima de todo, es un fogoneo electoral del tema. Se fogonea solo el tema, Miguel. El señor de Cosmo integra que es colorado. Manta los e-mails para pedir un pago de 13 millones. Ahora va a tener que demostrar que le deben esa plata. Pero eso no tiene nada que ver con la política. Eso es haberse metido... El gobierno se metió con Cosmo y... Eso se llama oportunidad. Se metió con una empresa pirata. Esa es la página del país, por favor. Se termina la tertulia y al final no cumplieron, ¿eh? No hicieron pronósticos para el Mundial. La audiencia decepcionada. Y yo voy a conseguir un calamar. ¿Hacen pronóstico o no? No. Yo creo que hay favoritos. Yo prefiero usar el tiempo de pronóstico para un telegrama. Ah, no, no. Si vamos a hablar... Lo dejamos para el jueves que viene, entonces. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.